¡Hola! Hoy tengo un encargo para mi negocio familiar, el restaurante Siwit. Me fui a la maderera con una amiga y me compré un tronco completo. Un joven, muy atento, se lo echó al hombro y lo llevó a la carpintería a cuadra y media. Allí el pedido era muy específico. Necesitaba unas tajadas alargadas para hacer avisos. Salieron 16 hermosas tablas. Y el super aroma que salía del corte superó por completo el potente ruido de esa máquina. Lástima que de eso no tengo evidencia. Las trabajaré rústicas con diferentes tipos de letra. Y en colores turquesas, naranja, blanco y negro. ¿Quieren ver cómo quedaron en la pared?